Hola, las 11 santafereñas vienen del siglo XIX como tratando de imitar la obra del té británica. Hoy en día las 11 santafereñas incluyen chocolate en vez de té, tamal, queso, pan y coaliciones. El término 11 viene de los monasterios colombianos porque los monjes cuando querían tomar aguardiente decían vamos a tomar las 11 o las 11, 11 por las 11 letras que tiene la palabra aguardiente. Hoy en día las 11 santafereñas hacen parte de la cultura de Bogotá y de la identidad de la ciudad. Las costumbres alimenticias especialmente van a ser pastantes las que manejamos en ese momento se llegan a decir que son entre 6 se mueven comidas al día. En este caso las 11 especialmente se solían servir entre 5 o 6 de la tarde, especialmente lo que compone esta comida vienen a ser bebidas calientes como el chocolate. Ya con las influencias francesas se va a cambiar un poco esta bebida con té y café pero digamos que estas bebidas son muy amargas por eso no gustaban mucho y se consideran más como especie de remedios. Aquí se hacía el chocolate y esas barras después de todo moler el cacao y prepararlo era casi un año en reserva para poder hacer una taza de chocolate. Entonces tiene su etiqueta como primero de gustar, el olor, normalmente a cucharaditas se tomaban chocolate y era como un momento tenerla ahí en el paladar para sentir como todas esas combinaciones de clavos, de amis y ya vendría lo otro. Aquí en la puerta falsa, un negocio que se inició el 16 de julio de 1816, lo fundó la mamá de nuestra estatal para abuelas. A raíz de las festividades que se hacían para la granita del Carmen y se brindaban algunas diandas y colaciones de la época para la gente que asistía a este tipo de celebraciones. De ahí surgió la idea de que en una parte de la sala se creara este negocio, en una parte de la casa, de la sala de la casa se hiciera el negocio. Y donde ya se llevan 200 años de mantener una tradición en los sabores, en las presentaciones de los platos santacureños. El tamal se incluyó en este sitio hace más o menos unos 70 años, no era muy muy frecuente venderlo acá, pero bueno, se empezó a crear el tamal santacureño que con los años también ha ido cambiando mucho la forma de prepararlo. Porque el tamal santacureño se hace de calabaza y lleva las tres carnes, que son la carne del cerdo, la carne de res, el pollo, y se envolvía en las hojas del chismo. Se ha perdido realmente un poco lo que era la tradición de tomar las onzas. La gente pues ya no tiene el tiempo, como anteriormente se podía venir uno a degustar en las horas de la tarde un chocolate, unos huevos peritos, se ha perdido un poquito de eso. Sin embargo, en este sitio, durante todo el día se vende el chocolate, el agua de panela, el tamal, el peto. Entonces, de alguna manera, ya las onzas se han transformado como en algo que se puede consumir y se puede degustar durante todo el día, ¿sí? Pienso que, bueno, inclusive en las casas, creería yo, que ya las onzas no se acostumbra, como antes que uno llegaba y la abuela o la mamá le tenía uno su chocolatito con sus huevitos y eso, pero lo que te digo, se mantiene, se mantiene en el día el consumir todavía sus productos santafereños que podemos ofrecer acá. ¡Gracias!